Roberto Piazza quiere matar a todos. ¿Cómo dijo? Sí. Ay, gracias, negro. Roberto Piazza quiere matar a todos. No sé por qué. Sí, quiere estar indocumentados. Es medio... Es muy Trump. Es muy Trump. Pero ¿por qué será? Porque la afanaron. Bueno, pero no afanan todos los indocumentados, ¿eh? No afanan solamente los peruanos y los bolivianos. No, no. Los argentinos, los paraguas... Todos afanan. De hecho, todos los presidentes que hemos tenido han sido y son argentinos. Y serán, también. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Roberto Piazza. El primero sacaría a todos los indocumentados de la Argentina. Metería presos a todos los psicópatas violadores de verdad, cadena perpetua. Haría que el crimen de esa humanidad sea de verdad, sobre todo los grandes delincuentes. Trataría de ser lo más duro posible y pondría mano durísima ante tanto ladrón de guante blanco que hay. Quizás sabemos quiénes son. Sí, no sé de dónde me dicen que está. ¿Qué nota? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué nota es buenísima, negro? Sí, si estuviera. Si estuviera o estuviese, debe ser lindísima. Sí, pero bueno. Claro, no, me dicen. No, es buenísima la nota, ¿eh? Pero no la tengo. Es muy difícil. No, no, no. Audio, Tamara. Audio, Roberto Piazza. Como siempre estás de todo. Sí, mira. Sí, sé cómo pensé buscar de atrás para adelante, quizás. Ahora, ¿qué más tengo? A ver qué decía. ¿Qué es buenísimo? A ver. ¿Alguna vez dijiste que consideras que tus padres son responsables de tu sexualidad y mucha gente se enoja con eso? Yo soy gay porque mi madre me crió para que sea gay y mi padre me crió para que sea gay. Me formaron así. Mis otros hermanos no son gays. Tengo un hermano psicópata violador, el otro que falleció, era un tipo heterosexual común y corriente, casado con un montón de hijos, y el que le sigue a Raúl es un amor de persona divino, bohemio, loco, que tiene su mujer divina, dulce, dulce, dulce. Y él fue criado como gay. ¿Cómo se cría un gay? Pero con documentos, eso es importante. Eso es lo que me dice. Gay, dice. Con papel, yo soy un puto con papel, señor. Soy un puto, insisto, registro civil. Soy un puto con papeles, y soy un puto, soy un puto, sí, señor. Soy un puto con papeles. ¿Qué es esta ridiculeza de tener papeles para ser puto? Eh, lo dijimos nosotros, hombre. ¿Hace cuántos años está pareja con Walter? No sé, 17 años, no tenemos una pareja libertina, pero sí con libertades. Anoche, por ejemplo, tuvimos relaciones. Mirame el culo, mirame el culo. No, 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 señor. No, 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 no. ¡Mirame el culo! No, no. Mirame el culo. Está bien que nos está ganando. No, no, te pido, por favor. Nos está ganando sin codificar. Pero me parece que podemos intentemos con otra cosa, hubo. Sombras chinescas, primero. Por favor, mirame el culo. Sí, nos está ganando. No, Robert. Adiós. Adiós. No, no, no. Recién, anoche tuvimos relaciones. Pero después de 17 años No tenés la pasión que tenías en los primeros años Si no buscas pasión Te separás Sos un cornudo consciente o mentís En vez de mentir disfrutemos Hagamos algo para divertirnos Después nos contamos con lujo ¿Te pones celoso? No, no Podría ser celoso que yo sea el segundo Pero yo nunca voy a ser el segundo El día que sea el segundo Le doy una patada en el tuje que se desaparece Y tampoco él va a ser el segundo Como él nunca va a ver a nadie Mirá como me hizo Mirá No, pero me dio claro Ya lo puncharon Tenés límites ¿Qué no te gustan? Mujeres No, soy virgen de mujeres ¿Qué no te gusta? Sexy con travestis No me gusta Aunque tengo amigos travestis divinas Soñadas Que me aman Los bisexuales para tener sexo son fantásticos Pero bañate y andate No me los banco El bisexual es un pervertido Que tiene una elevación narcisista enorme Y peligrosa Tanto para la mujer como para el hombre Está en el medio Y tiene una pata en cada orilla del río Se ve que se enamoró de un bisexual Y que hizo volver con una chica Tiene a la mujer y al gay Y siempre va a perder alguno Es verdad lo que dice igual Hablamos del país Dios mío Pobre país Mirá como me rompieron No, Roberto Mirá como me rompieron Afuera y desintoxicarme Porque llego a casa y me intoxico Lo que me preocupa es la brutalidad Y la mediocridad que existe Porque nos ha embrutecido desde mucho tiempo Fue un plan de embrutecimiento nacional La gente está con la bachata Con la villa El kirchnerismo fue la apoteosis del terremoto bailable Con todo respeto Porque mi pareja era... Se nota al respecto Mi pareja era cumbianchero Mostrale Bailá Bailá, bailá Poné música Bailale, bailale, bailale Bailale al periodista Vamos Vení O me mirás el culo O me lo ves al bailar Es así de simple Mirá, bailale, Roberto Dale, dale, dale Él era cumbianchero Una cosa es la cumbia Pero la mediocridad cultural abarca todo Nos hemos embrutecido Bailás O terminamos la nota, eh Vamos Bailá Ahí está Mirá lo que es No se mueve más Poné tu calzoncillo Mirá cómo mueve el choto Mirá, mirá Olé, móvelle al señor periodista Móvelle la pija en la cara Dale Vamos, vamos, vamos No Mirá Y al fondografo también Móvelle, móvelle, móvelle Ahí va Esta Una vez más Y mirá el culo a mí Esto lo pongo en la entrevista Roberto Esto lo pongo Dice Esta huele Entrevista de verdad, chicos Ahora la espera el remix ¿Qué querés decir, Sacariato? Dice, bueno Que a día se fuera presidente Ahí dice ¿Cuáles serían? Bueno, andá Andá, no lloré Ay, se ponía a llorar cuando lo logó bailar ¿Cuáles serían? Primero sacaría todos los indocumentados de Argentina Después metería presos a todos los psicópatas violadores Porque él tiene un tema grave Y tiene razón Porque tiene a su hermano que lo violó de chico Cadena perpetua Haría que el crimen de lesa humanidad sea de verdad Sobre todo los grandes delincuentes No dice cosas estúpidas, eh Ojo con... Bueno, pero perdón A partir de su caso Por eso se la denomina la ley Claro Se logró que no prescriban los delitos de violación, digamos Trataría de ser lo más duro posible Y pondría mano durísima Ante tanto ladrón de guante blanco que hay Que ya sabemos quiénes son Y trataría de erradicar la droga Cosa muy difícil, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? Sacaría a todos los indocumentados A todos los que vienen acá sin documentos A hacerse la argentina De que nos están jodiendo las pelotas a nosotros Que cuando queremos ir afuera Nos piden que tengamos que pagar visa Esto, lo otro y lo demás allá No hay trabajo para los argentinos Y nos vienen de afuera ¿Eh? Encima tenemos millones de problemas La mayoría de los inmigrantes Inician sus trámites para tener documentos Y trabajar legalmente Si vienen, hacen las cosas como corresponde Sí Pero los indocumentados Que ocupan casas y roban No Bailá Vamos Bailále al señor Bailále al señor Queríamos repreguntar No, bailále al señor un minuto Ahí va Ahí va Tiene que hacerlo de lleno A la pregunta ¿Y si? No, bailar o baila bien No, baila bien Tiene muy bien Ahí va Baila bien Vamos Vamos ¿Quiere tomar algo más? Arranco un pibón Pero ahora se asentó Está haciendo twerking, ¿no? Esa Chicos, algo más Porque yo tengo que abrir el local No, nosotros tendríamos que ir Bueno Váyanse Al collana Al collana Tengo a Miss Bolivia Y su look popular en la mesa de Mirta Los zapatos y la campera son de once La camisa de feria americana Y los anillos del barrio chino Lo dijo la chica Estos zapatos me los compré en once Muy bueno Este chupín es de mora mía Natalia, una amiga Esta remera es de feria americana Esta campera la compré también en un negocio de once Estos anillos son del barrio chino Que salen de cincuenta pesos Ay, qué mierda Me pintó y me peinó mi amiga personal Mechi Moreto Y a la gilada ni cabría ¡Ah! ¡Qué rebelde! ¡Rebelde! ¡Rebelde, wey! Qué loco que vayas a decir Lo que necesitas ir a decir Que sos rebelde a lo de Mirta Sí Contó una muy divertida Es raro Es divina igual ella Es divina total Contó una muy copada Miss Bolivia Que dice que siempre estuvo con mujeres Y que ahora está con un hombre Y que se va a casar Y sabes cómo El chabón va a ser rabino Está estudiando para el rabino Va a ser rabino Y le propuso matrimonio Haciéndole un anillo Con papel higiénico Dice que estaban comiendo Fue al baño Agarró el papel higiénico El baño le hizo un anillo Y le dijo ¿Te querés casar conmigo? ¿Es lindo eso, negra o no? ¿Es lindo eso? ¿Es una linda declaración de amor? ¿Sabes que está en un anillo Hecho con un papel higiénico? Toda declaración de amor es linda Toda declaración de amor No es necesario que sea lujosa A ver que seas eso Qué sé yo Tengo Silvina Luna Volvió con el polaco Alegrón, chicos Yaren y Diego La Torre Luchan por salvar su matrimonio Y viajaron a Punta del Este Ni más ni menos, ¿no? A Punta del Este A Punta del Este Es un boludo también este Es un boludo Andate a Neuquén Alguna cosa que no diga A Punta Lara A Punta Deseada A Punta Deseada Parece que ya dijo Él siempre fue fanático Pero ahora que se sabe Nos regalaron todo Olvidate de ir a ningún lugar Que diga Punta Por Dios Te lo pedimos Tengo muchas cosas más Pero me acabo de acordar Que tengo una persona Esperándome afuera Entonces no puedo Guido Nadie me avisó Nadie me dijeron Está acá arriba Guido Porque yo estoy hablando Con él por celular Ahora me di cuenta De la hora Chicos, yo me olvido De la hora Yo me dejo llevar Por la alegría De la radio ¿Qué pasa al señor Guido? Sí, obvio ¿Cómo no lo hacen pasar? El hermano de Maid Autino El hermano de Maid Autino Guido Autino No hay que ser movido No hay que ser movido Dejen de joder Bueno, para que tengo Más para contarles Vieron lo de la Tota Santillano Tremendo Tremendo No me quiero reír Me jode cuando me he parado Pero me jode cuando me he parado Pero me dijo que hay que reírse Pelotudo Pero me nació Porque me acordé la imagen De él rodando en la calle Y no está bueno reírse de eso De verdad Con la panza Ahora en la nata Ayer Porque aparte Es como que él Digamos Cuando todo tira para abajo Tira para abajo O sea, no hay manera Viste cuando todo Y va llevando un estado de locura Yo creo que todo te Por eso hay que cuidarse tanto De con quien uno decide tener hijos De verdad lo digo Para los dos lados Tanto para la mujer Como para él Porque Cuando vos estás con alguien No sabés Cuando está todo lindo Está todo bien Pero tenés que imaginarte Esa persona Así como cuando uno va A pedir un aumento Y se imagina al señor cagando Porque para no respetarlo Hay que imaginarse Cuando tenés Sí, sí, sí Al jefe siempre desnudo Y haciendo caca Claro, desnudo Y haciendo caca Antes de entrar al oficial O sea, sacándose el pelo De la nariz Siempre en situaciones Humillantes Humillantes O en ranita Siempre en ranita Hay que humillantes Hay que humillar Para poder uno sentirse poderoso En el sentido Todo en la cabeza Bueno, sale de la cabeza Sale de la cabeza Ahora, el tema Cuando uno se enamora Viste que te ciega Te ciega totalmente el amor Hay que tener ese segundo de lucidez Para imaginarse al otro malo ¿Cómo sería? Vos lo vas viendo Antes No te embarazás En el primer segundo Lo ves cuando se pelea Con alguien como es Lo ves cuando Tiene algún problema Como reacciona Así va a ser con vos Entonces vos tenés que pensarlo eso Es decir Que no Tiene un carácter lindo A ella no la va a pasar nadie Anda, vení Quédate conmigo Vení Pero no te lo vas No te vas a imaginar Rodando en la calle Con cuatro canas encima Mira, te podés imaginar Es mucho Me imagino cagando Muy excedido Hoy contó el abogado Que está mal Tuvo un brote psicótico Claro Y dentro del brote Cuando le dice Señor Se está llevando la ropa Tiene que pagar Que la pague el intendente Sí Esto no me disgustó Hoy se presentó Ante el juez Dice que estaba comiendo Estaba comiendo papel Hoy Dijo el abogado Por eso No está bueno Reírse de esto Es un bajón Estaba comiendo papel Así fue el abogado Pero lo que me pregunto es La mujer ya Le saca a las chicas Porque ve estas actitudes Y no tan así Pero las va viendo O él enloquece Porque la mujer Le saca a las chicas Lo dejamos ahí Volvemos en un ratito Con la respuesta Si es que la hay Revenir Más 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 Gracias por ver el video.